habíamos pasado una situación donde un virus conocido como el vídeo el kobe 19 dejó el luto y dejó dolor en muchos países del mundo en forma especial en honduras ahora un asesor en materia de salud del congreso nacional está hablando sobre un virus que ha mutado y también se está hablando de consecuencias que podría traer igual el malestar de la tos la gripe y es más agresivo porque también recordemos ser involucrados otros órganos hasta el cerebro y todo el cuerpo de las personas que realmente desarrollan enfermedad y no estén vacunadas pues van a tener el mismo riesgo de cuando inició la la enfermedad y el riesgo de morir es inminente el virus sigue siendo mortal no debemos olvidar eso la población a muerte ahora siento consciente de eso que el virus sigue siendo mortal y la oms nos está diciendo en los últimos descubrimientos que esta nueva variante verdad que han detectado y confirmado científicamente pues es más agresiva que la variante original se llama esa doctora porque es nueva la variante pero si se habla de que es mucho más agresiva que la variante original eso debe preocupar mi población donde está ahorita en varios países de europa pero también uno de los miembros de la comisión de salud del congreso nacional ha dicho de que hay que tomar las medidas correspondientes es lo último en tecnología médica entonces países desarrollados fueron los primeros en tenerla y ahora los países que no somos desarrollados hemos adquirido lotes de esta vacuna sin embargo no viene para toda la población eso va a ir siendo paulatinamente pero a quienes hay que proteger más a la tercera edad al personal de la primera línea y las personas que tienen estas dos enfermedades que se han muerto los asmáticos y los hipertensos con el COVID-19 el requisito es haber cumplido tres al menos tres de las vacunas normales que COVID-19 ha tenido si usted tiene tres y usted es ya una persona mayor de 60 años o tiene tres y una persona de la primera línea o tiene tres y si es un asmático hipertenso acuda a vacunarse con la vacuna vivalente y va a estar completamente protegido y sobre todo aquellas personas que van a viajar a eeuu donde esta nueva variante que se llama actus está está ocasionando problemas y a los que están vacunados se ha visto que prácticamente les da como una gripe así de sencillo o sea están protegidos con la cámara y edición de javier lópez les informó jorge cuan